¡Hey, buenas a todos! Espero que el día de hoy estén muy bien. Nos vemos con un nuevo video para el canal. Esta vez estamos con Tony. Hoy vamos a hacer un pequeño tema de lo que es el coronavirus, qué estamos haciendo en cuarentena, y después vamos a ir a una plaza que tenemos cerca de aquí para ver cómo están las cosas, si todavía hay papel higiénico. Y me acaban de comentar que están saqueando... Sí, creo que sí han saqueado en varios lugares, ¿no? De Estado de México, pero... Yo la verdad, no sé, a mí me acaban de dar la información. Yo vi noticias que saquearon en Ojo de Agua y no sé, no, así. Pues vamos a ver, porque aquí también al parecer va a pasar esto. Así es que comencemos con este video. Que no se ponga feo. Bueno, empezamos con una serie de preguntas. Le voy a preguntar a Tony, ¿qué has hecho en la cuarentena? Pues he estado tratando de escribir guiones, dibujando, grabando, editando, y pues viendo series. He estado viendo series y películas, apenas me eché... En una semana me eché club de perros, todas, todas, de la 1 a las 4. Sí, estamos viendo series. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas en cuarentena? Seis días. Llevo seis días, pero sí, sí lo he aprovechado bien, relativamente bien, subiendo videos. O sea, en cuatro días subí dos videos, o sea, estuvo bien. O sea, no estoy despreciendo tiempo. No, pues está bien, porque yo apenas llevo desde el viernes. Ajá. Y no he hecho nada, básicamente, nada más me vine para acá y ya es todo. Así sí puede ser más, güey. Pero vamos a grabar toda esta semana, así para que esté chido. Ahí. ¿Qué crees que está haciendo, no sé, por ejemplo, tu celebridad favorita ahorita? De Joel, güey. Este, no sé, yo siento que está, pues, escribiendo canciones, güey. Yo digo que, es que ese güey se la pasa trabajando, güey. O sea, debe estar escribiendo canciones, güey, o debe estar, ajá, componiendo cosas, güey. Pues sí, porque... Es músico y es como, ajá, y pues es músico y lo único que hace un músico es componer y crear, güey. Es como que no tiene mucha energía de salir de rol, güey. O sea, está chido, güey. Está bien, está bien. ¿Tú? ¿Qué se le viene a la tuya favorita, güey? ¿Ahorita en YouTube? ¿Artista, güey, o no sé? No sé, ahorita estoy viendo mucho el Rubius. Yo creo que, como lo digo, él está en España y, pues, allá sí tiene igual la alerta de cuarentena. Sí, pero está más pelada allá, no sé. Ajá. Sí, está un poquito más pelada porque allá creo que incluso multa. Pero, pues, con ese caso de que es el Rubius y es gamer, entonces tiene que hacer stream todos los días y ya se quita de eso. Pero sí le va más chido a toda la gente que hace contenido de internet, ¿no? Imagínate, pues, no salen. Ganan más ganas, más malo, güey. Sí, güey, no salen. O sea, el Rubius, güey, pinche directo. ¿Cuántos dineros no ganan, güey? O DJ Mario, igual, chingos de horas de directo, güey. O sea, eso se dedica a no salir de su puta casa, güey. Qué chido. Nada más el un copedo, por ejemplo, a Luisito Comunica, que hace vlogs, güey. Sí. ¿Qué pedo? ¿Qué va a hacer, güey? Pero ese, güey, pues, puede hacer cualquier pendejada y va a tener arriba de un millón de views, güey. No, ves, comparaciones que se avienta, güey. No, mames, que iPhone 11, clon y los Airpods, clon, ya. Güey, está subiendo video diario, culero. Pues, es que sí, güey. Qué asco. Tiene que sacar contenido. Qué chido ser rico. Pero, de tanto, güey, porque, güey, es que ya no lo invitaron a viajes ni nada de ese pedo. Bueno, pero, nada más. ¿Para qué quiere ir a viajes? Ya conoció el mundo, güey. En menos de 10 años ya conoció el perro mundo, güey. Ya que se dedica a hacer otra tipa de contenido, ¿no? De rogarse otra vez. De rogarse, güey. En Amsterdam. Bueno, amigos, pues, vamos a ver cómo está el pedo. O sea, ahorita vamos a ir a la bodega. Bueno, una plaza que está cerca de acá. Y, pues, vamos a ver cómo está todo el movimiento. Están saqueando. Vemos si están vacías, no sé, las tiendas y ya saquearon. Bueno, quitaron todo ahí lo que está ahí para vender. Vamos a ver qué pedo. ¿Se le besa? No, güey, no traigo ni mi cartera. Ah, sí, yo tampoco traigo ni mi cartera, güey. Estas madres, güey, las preparaban en el bacho con chamoy y no sé qué madres, güey. Pues se ven bien chidas, güey. Y un pedo con sus pinches extremos. De repente la pasada pone tu 10 y la de las tapas, güey. Y esto se la preparaba y decía, dos barros más ya, güey. Sí. ¿Estás cerrando, no? ¿Estás cerrando? Sí, están cerrando. Ah, qué pedo, güey. Si te decías. Uy, güey, están cerrando ese pedo. A ver, aquí se ve. ¿Estás vacío? Sí, güey. Sí, no están vacío. Vamos a ver. Ay, mira, sí quitamos las motos. Mira, se están quitando motos, güey. Ay, manes. Qué cagado, ¿no? No, güey, no abre esta mierda, güey. No, güey, no abre. No abre, güey. Se cerraron todo. No. Sí, güey, no, no abre, no abre, güey. No, no es mami, no es mami. No abre, güey, no abre. La obredad, pues... Ah, mames, sí, güey. Sí, güey, se están cerrando. Sí, igual está cerrada, güey. Este sí está abierto, este es móvil, ¿no? Sí, es la de móvil. Está cerrado. Sí, güey. Ah, es que aquí hay celulares. Sí sacaron todos los celulares, güey. Sí, güey, no mueves. No, mames, qué pedo, güey. No, no mueves. Esto se torna medio típico. Pero, güey, en lo real está cerrado. Vamos aquí a saquear películas. Veamos aquí los locales de comida. ¿Quién sabe? Aquí es donde cantaste, ¿no? Ah, sí es cierto, güey. Es el de móvil épico. ¿Del 2019? No sé, güey. Sí, 2019. ¿Es fue del 2019 cuando grabamos eso? Sí, güey, el año pasado, sí. Cerraron todo, güey. No, mami, está vacío, güey. Obviamente esto por seguridad, ¿no? Igual también por la comida y eso. Sí, yo creo que ahí, eso sí. Por la... Obviamente los juegos de aquí, los huevos de aquí, igual tienen que cerrarlos, güey. La cafetería, ¿sí está abierta? Sí. Ah, sí, sin pedos. Trabajando 24-7. Sí, lo tienen que... Pero, por ejemplo, lo que es el horrega, güey, lo de los zapatos, no lo abrieron ya, güey, ya está encerrando ese pedo. Güey, ve ese pedo, hasta me hicieron aquí. Cámara, vamos. Se acabó. ¿Qué es lo digo, güey? De momento, ahí, venga, levanta. Aguanta, 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 aguanta. ¿Qué pedo, bicho? Me pregunto, güey, ¿de dónde sacan esto? ¿Dónde lo tienen guardado acá? ¿Quién sabe, güey? Pero ya ha cerrado aquí, güey, también. De momento, güey. Acá está el electro, vamos a ver, también. Es algo donde regularmente saquean mucho los gatos. Los gatos. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿A ver, sí puedo entrar con mi refresco, güey? No, güey. Este cabrón ha entrado. Salte, güey, salte. Pues, sí, hay todavía bastante estantes llenos, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy surtido todavía. También hay un problema, creo. A ver, sí creo que con normalidad entran y salen. Sí, en el revuelta ventilador. Sí, güey. El chiquito, obviamente. Yo digo que algo está pasando, que también me siento muy raro en la mente. Ah, sí, es de tenso. Sí, ¿no? Como está muy tenso. Mira, puedo hacer barras con la tensión. Con la tensión. Vamos a ver, es de lo del papel, güey. Bueno, la comida, pues, se parece así de normal, ¿no? Sí, yo veo bastante comida. No, miren, agua. Pero sí, hay gente como que comprando muchas cosas, güey. Aquí sí está aquí de tostadas, güey. De tortillinas. Sí, tú estás tranquilo. Mira, lo que me da todo son... Qué escasez, güey. En algunas cosas, ¿no? Ajá, en mangos, en ruedas. Ah, mira, acá, güey. Oye, papi. Acá normalmente tiene estar lleno, güey. Los cafés igual se se batieron un poco. Aquí, también se vació todo. Acá, ajá, la leche es muy igual que el café. Pero no, está lleno. Las cosas están lleno. Hay unas trochas, por mí ya no. Galletas. Pues sí, sí, sí. No se vació. Aquí está muy normal. Sí, está normal. No, estás tranquilo, entonces. No, yo pensé que sí. Sí, sí, hay, porque por lo regular lo que se llevan es el atún. Aquí está muy surtido el alcohol, güey. Por si nadie ha tomado, güey, qué raro. Está tomando. Ahora sí, lo del papel. Mira, aquí ya se chingaron uno completo. Aquí nada más falta de este pedo. Pero acá, sí hay, o sea, sí hay. No tengo la menor idea de por qué hacen eso de comprar papel en vez de comprar suministros de otro tipo. Aquí es el pueblo culero, güey. No hay compras de pánico. Sí, no hay compras de pánico. Es todo tranquilo, todo normal. Está muy, muy normal. Sí. Esa pierdo fue quincena, así que pude ver. Todo normal. Ya venimos a una vuelta. Nada más lo que sí nos sacó de onda fue lo de los zapatos, ¿no? Ajá. Yo siento que, pues sí se estaban ya previniendo para lo que vaya a ser en la noche porque mucha gente, ¿cómo la viste? Pues es que normalmente aquí en nuestro barrio culero, este, ya saquean en la noche, o sea, nunca en las mañanas, o en las tardes cuando hay luz del sol. Pero normalmente en la noche es cuando saquean todo y la, pues como ustedes ya lo vieron, en la parte donde entran los autos y motos y todo eso, si lo cerraron a prohibir, o sea, que no entren y tengan, no tengan una velocidad para sus saqueos. Y pues yo también lo que estaba viendo es que muchas tiendas las cerraron que no sé por qué, o sea, a lo mejor y, pues sí, porque las van a saquear, pero ya las están cerrando desde ahorita, ¿qué las son? Aproximadamente, son las, no, no aproximadamente, son las 6.6. Son, sí, las 6 de la tarde y ya estaban cerrando la mayoría de las tiendas, ahora lo vimos, pues normal, no está ni vacío, ni muchas compras exageradas, no, sinceramente es algo normal, pero sí lo que nos sacó de onda es que había mucho, pues mucho policía, ¿no? ¿Cuántas viste una? Yo vi como tres camionetas. Sí, sí, eran policías, o sea, nunca hay policías ahí, y pues sí, se había policías. Pero bueno, con esto vamos a finalizar el video, yo creo que esta semana vamos a grabar otro video para su canal, y a ver si podemos grabar otro para el mío. Espero lo más pronto posible, yo creo que dentro de mañana o pasado mañana, a partir de hoy, que estamos a 24 de marzo. Así es que espero verlos en otro video, adiós. ¡Suscríbete!